David Flores ha pedido que su madre, Rocío Carrasco, sea condenada a un año de cárcel y a indemnizarle con 15.000 euros por no pagarle la pensión de alimento. Así consta en el escrito de acusación presentado en el juzgado, en el que se recuerda que desde el pasado 2018 existe una sentencia que obliga a Rocío a pagar todos los meses una cuantía de 200 euros como pensión alimenticia. Ante las numerosas publicaciones que circulan en los medios de comunicación, Beatriz Robles Fernández, letrada de David Flores Carrasco, ha querido manifestarse en forma de comunicado. Le remito el presente comunicado como letrada de don David Flores Carrasco como consecuencia de las últimas publicaciones realizadas y con causa, en su intención, de no realizar ningún tipo de manifestaciones ante ningún medio de comunicación, comienza el escrito. Tal y como don David Flores Carrasco ha declarado donde procedía y ante las informaciones publicadas, desea que les comunique que procederá a reclamar los alimentos tanto a su padre como a su madre, tal como se está tramitando en la actualidad, dirigiendo las correspondientes reclamaciones a ambos. De la misma manera que se han solicitado las penas establecidas en el Código Penal respecto a su madre, doña Rocío Carrasco Moedano, mi cliente, una vez obtenga la sucesión procesal en el procedimiento penal que se dirige contra su padre, don Antonio David, solicitará igualmente las penas privativas de libertad señaladas en el mismo Código Penal contra su padre. Mi cliente finalizará estas actuaciones procesales en el caso de que ambos progenitores cesen en los procedimientos penales que han iniciado el uno contra el otro, reiterando que no hay mayor deseo por parte de don David Flores Carrasco que sus padres pongan fin a dicho procedimiento, concluye el escrito de Beatriz Robles con el fin de zanjar toda polémica. ¡Suscríbete al canal!